Autoridades de gobierno junto con carabineros desalojaron dos tomas de terrenos fiscales en Antofagasta. Los operativos terminaron con enfrentamientos entre las familias que eran desalojadas y uniformados. Hubo cinco detenidos. Imágenes del desalojo de personas que irregularmente ocuparon un terreno fiscal en Antofagasta. Días antes de la llegada de carabineros fueron avisados. Sin embargo, ignoraron dicho aviso. Hoy, tras la orden de la autoridad, el operativo tuvo tensos momentos y enfrentamientos que terminaron con agresiones contra carabineros. Conversando con los pobladores de ese sector, instándonos a desocupar ese espacio, que era un espacio peligroso, que era un espacio que no permitía la instalación de un nuevo campamento, se les avisó que iba a ocurrir esta medida y decidieron, por el contrario, tratar de reforzar la instalación del campamento. Condenamos categóricamente las agresiones sufridas por funcionarios de carabineros y también funcionarios de la delegación presidencial. Se intervinieron dos sectores en un mismo cerro. La orden de desalojo fue emanada por la delegación presidencial en el marco del plan de emergencia habitacional ordenado por el actual gobierno. Es muy fácil después que hayan víctimas producto de una pequeña guada que corra y ya jodieron. Nos pertenecen a todo porque es del Estado, digamos, y no puede ser que se lleguen a instalar y hagan lo que quieran. Estos desalojos son realizados para recuperar espacios públicos y también para poder ejecutar la recuperación de terrenos, para poder eliminar la brecha habitacional que existe en nuestra región. Actualmente en Chile hay cerca de 18 mil ocupaciones irregulares de terrenos fiscales, según el Ministerio de Bienes Nacionales, y en la región de Antofagasta es casi recurrente. En varias ocasiones, Televisión Noticias ha evidenciado diversas situaciones similares. Quizás los casos más emblemáticos son las denominadas tomas VIP o la demolición de esta casa, la cual pertenecía a una exdirigente del Partido Socialista. Pero volvamos a este último desalojo. Carabineros debió detener a quienes se resistieron. En el desarrollo del desalojo propiamente tal, se procede a intimar la orden respectiva y ante la oposición y la resistencia de algunas personas, se procedió a la detención de cinco personas, todas ellas extranjeras. A través de un comunicado, el Ministerio de Bienes Nacionales se refirió al tema, aludiendo al trabajo que se realiza para que este fenómeno no crezca. Estamos enfocados en frenar esta situación, especialmente en evitar que se expanda y que no sigan usando indebidamente terrenos fiscales para estafar a personas con necesidades, a costa de terrenos que pertenecen a todos y todas y que deben ser gestionados con fines públicos, sociales y económicos. Es la problemática que enfrentan las autoridades y que a pesar de las alarmantes cifras...